Ese guaynico, hermano Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi, escondí a tu piel el amargo despierta Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Pobre mi corazón, como sufre Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Ay, 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 concedimiento Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Hoy me iré, hoy me iré, hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber ni un poquito de ti Y un poquito de ti Y un poquito de ti Y un poquito de ti Al agua Nunca el camino es seguro pa' llegar donde uno quiere Cuando la taba se vuelca hasta la suerte se muere Remontaré los recuerdos de todo lo compartido Nostalgia siente mi pecho porque me falta un amigo Los violines han llorado el día de su partida Se fue camino pa'l cielo, esa es la ley de la vida Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Zúñiga decía, solo lloró mi pobreza Yo le agradezco a Dios por haberlo conocido Un hombre servicial y buen amigo Dolor siente por su ausencia su amada la compañera Si pierde lo que más amas el corazón sufre y pena Tristes cantan las charatas a orillas de la laguna Busco un cuello en la ralada cuando se oculta la luna El monte quedó enlutado hay silencios de torcazas En un trapel de caballo el volverá la esperanza Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Zúñiga decía, solo lloró mi pobreza Tengo mi casa en los montes, lo mismo que el cardenal Le canto siempre a mi gente las cosas de mi lugar A mi me enseñó la vida a ser humilde y muy capaz Encillar un buen caballo y meterme al monte a campear Me gusta tener lo mío luchando lo conseguí Mis campos, mis animales donde vivo muy feliz Tengo una forja de copla que se está por rebalzar Voy a soltar la de una para poderlas cantar Si haces cosas de campo constancias hay que tener Ser despierto y advertido corajudo pa' correr Un cielo lleno de estrellas que las puedas contemplar Una vista al infinito donde quisiera llegar Así es mi vida sencilla no soy más que otro señor Con lo poco me conformo y creo yo así yo soy Tengo una forja de copla que se está por rebalzar Voy a soltar la de una para poderlas cantar ¡Ahhh! 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 ¡Y a la pagará! ¡No llores prendas pronto volveré! Tariqueña, bella flor, de Valeria eres tú Con la gracia y el primor que tiene tu amor Sin ti no puedo vivir, llegué hasta mi soledad Abre tu puerta y ven, quiero tus besos mi bien Esa química, Tariqueña, corazón, reina del Guadalquivir Para ti es mi canción, para ti es mi existir Para ti es mi canción, reina del Guadalquivir Siga, siga, siga bailando estas cuentitas en el chalita que soy Yo soy el mocito entrerriano Que en la pradera y el río alegre juega con el amor Amor, te lleva el viento y el río El monte y la cañada, labios de gran mamosita en flor Viva la vida, viva la chicha, que muera el dolor Jardín florido, jardín silvestre, donde nació el amor Y río arriba, y río abajo, va mi amor Esa moza se ha perdido en ese río de entre ríos Se volen, se volen los pañeros, vamos los chaqueños Que linda que está la fiesta Y adentro Y pa' ver su tapera, se pasa noche, se entera Con el bombo, violín y guitarra, tocando cuecas también chacarera Montalito en su caballo, se iba a la guerra a marcar Como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada Que la vida es solo un instante, y el amor es una eternidad Vuela, 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 paloma chaqueña, dale un beso a mi carapareña ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te sueño? ¿Por qué te siento dentro de mi corazón? ¿Por qué no puedo, por más que quiero, cerrar los ojos y matar esta ilusión? ¿Y por qué me parece, que algunas veces, tu mirada y la mía se entienden ya? Y prefiero quererte, aunque mi suerte, ya perdida la partida antes de dar Amor ajeno Amor ajeno, lo sé y bien, libre de amarte, no puede ser Pero en mis sueños, de vos mi adueño, no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón te esperaré Porque alimento el pensamiento, con ilusiones que ya empiezan a quemar Porque presiento, que estás sabiendo, que por tu amor de cualquier cosa soy capaz Y por qué me parece, que algunas veces, tu mirada y la mía se entienden ya Y prefiero quererte, aunque mi suerte, ya perdida la partida antes de dar Amor ajeno Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser Pero en mis sueños, de vos mi adueño, no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser Amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón te esperaré Amor ajeno, aunque me duela el corazón te esperaré Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amarte, no puede ser Quiero hermanar con mi canto a todo el Chaco entero A mi Chaco boliviano, al Paraguayo, también al Chaco argentino Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero Me he criado en Villamonte y es de ahí de donde yo vengo He cruzado el Pilcomayo, de madrugada el Bermejo Comí alforjitas cargadas de ilusiones y sueños Señores, yo traigo las coplas de las mejores que tengo Mi nombre es Almiro Cuellar y es mi orgullo, mi orgullo ser el chaqueño Yo soy del Chaco, señor, donde reto es el vagual Aquí se usa la vida con el mixto de Chaña Arena y polvo, mi andar, Chaco adentro montarás Tira el lazo, pega un grito y el narico no se va Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a las penas con el llama y sé cantor Sin frontera en mi cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero en Chaqueño, soy señor Mi destino es campeador, desconfío como el Chaca Solo puesto a mi caballo cuando yo quiero ganar A la muerte soy carbón, fácil no me ha de llevar Cuando me cortan la vida, más lindo vuelvo a brotar Porconibarro es mi hogar, en el techo nace el flor Aquí se asombra a mí, la siento orgullo de ser quien soy Sin frontera es mi cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero en Chaqueño, soy señor ¡A ver esos pañalitos pa' bailar esa cueca! Cuando salgo de mi rancho, me voy al mar de campear Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar Mi perrito me acompaña, lujo hacia el quebrachal A correr una estambera para llevarla al corral A correr una estambera para llevarla al corral Son costumbres de un Chaqueño que no se puede olvidar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Son costumbres de mi tierra que nunca voy a olvidar Son costumbres de mi tierra que nunca voy a olvidar Pero algún día, algún día de ser mayor Y hemos nacido entre medio de duranillo, talas y quebrachal Donde se ordeña la madrugada y se echa una apialada en cualquier corral Ni la vibra nos pica, ni quema nuestra frente al sol Somos duro como el quebracho y dulcecito, dulcecito como el mistol Somos gente humilde y sencilla, libres como el pájaro en el cielo Y nuestra música de llegar a todo el mundo porque somos bendecidos por el Tata Dios Y yo, y yo me hice cantor porque así lo quiso Dios Para expresar en mi canto las costumbres del hombre de campo Soy Chaqueño, pego el grito donde quiera Y llevaré siempre en alto las costumbres, las costumbres de mi tierra Cuando salgo de mi rancho, me voy al mato a campear Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar Con mi caballo ensillado y un lazo para enlazar Mi perrito me acompaña rumbo hacia el quebrachal A correr una estambera para llevarla al corral A correr una estambera para llevarla al corral Con costumbre de un chaqueño que no se puede olvidar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Nunca se da por vencido, hay que ser un ejemplar Ay, la 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 la, la 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 Son costumbres de mi tierra Que nunca voy a olvidar Nos conocimos de niño, en la infancia jugamos Quien iba a imaginar que te y me hayan enamorado Nuestro amor es un fantasma, que no se puede ver Ojalá que llegue el día en que no puedan entender Recuerdo aquella noche, cuando te hice mujer Nuestro cuerpo es unido, ardiendo de amor y placer Ay vida de mi vida, te amo de corazón Porque nunca he amado como te amo yo a vos Quisiera gritar tu nombre, y sé que no puedo Mi pecho está ardiendo por la verdad que yo llevo No me importa sufrir, lo que importa es nuestro amor Si los dos nos queremos, vamos a unirnos mi amor Yo tengo dos verdades, la una es para ti La otra es para mi gente, mas no le puedo decir Desde es una historia difícil de entender Porque me enamoré y una prohibida mujer Cantemos una cueca para Tarija Don Enrique Vamos Dalmiro, que se venga la primera A ver, que se venga la primera En Tarija Don Enrique, en Tarija y yo nací Tarija me ha visto crecer En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín Chapaquita, chapaquita, prendamada, 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 no llores por mí Y la, 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 la Guitarrero, soñador, romancero, adorado al vivir Y que se venga la que falta, chango Y adentro Periqueño soy señor, chapaco de Churucanta Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir En Tarija yo nací, Tarija me ha visto crecer En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín Chapaquita, prendamada, no llores por mí Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir Para vos esta chacarera, tata querido, con todo mi corazón Ya viene aclarando el alba con el cantar de los gallos Anda silbando bajito, mi tata viejo a caballo Muchas veces en la vida se le ha dado la suerte Él dice cuando hay coraje pa' que temerle a la muerte Ha pasado temporales de surazos cobaladas Se ha cobijado en el monte, tapado con las hojaradas Él es mi tata, el amigo, el amor que me da sombra Y yo la astilla que canta de la torrada que sobra Se viene la segurita Él está en el entrevero cuando su caballo corre Lo van a ver de sombrero sencillo como su nombre Oh, Leonor Cuellar, viejo y querido Él es amigo de todos, el rico también del pobre Hombre de pocas palabras, pero de corazón noble A orilla de la laguna no veo pensar en su pasado Debe extrañar el coleto, tira su lazo volcado Él es mi tata, el amigo, el amor que me da sombra Y yo la astilla que canta de la torrada que sobra Bueno, entonces que suenen esos violines Si quieren saber mi nombre Pregúntale a los montes Yo me llamo Coleta Y apellido Guadamonte En esta fiesta, señores, yo les quiero contar Lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Soy nacido en esta tierra, me he criado junto a Pialara También correré en el monte y a los hacheros pillar Tengo varias cicatrices de golpe de un animal Como chaqueño de abajo, no le doy a hacerlo a un vagar A vos, mi tierra querida, nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo, ni criollo del lugar Nunca le falta al palenque, un potro para domar Posa loca y rienda y un lazo para enlazar Guardamontes y colecto, delante al poncho y sombrero Son fichas bien criollitas que tiene todo chaqueño Así es mi vida, señores La jugada de tabas y carreras de caballo Un violicito a baqueños que alegran a mis paisanos A vos, mi tierra querida, nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo, ni criollo del lugar Es momento de ir a correr El ganado rumbo al colar Ya me voy a cortar la huella de algún vaguar Con mi caballo ensillao y mi lazo para enlazar Ponte adentro, me voy con ganas de recortar Seguir en la huella, seguir en la huella El agua del ganado está y se quiere desparramar Hoy no me han de pasar, los perros le voy a echar Muy arito y bravo animal Medio el monte se esconderá Y yo meta a campear la huella y la cacerá Mi caballo bien campeador Muy ligero para huellar Medio el monte al correr, la huella no ha de perder Y acerquita voy del vagual Mi coleto me cubrirá No me voy a chicar, si espinas tengo que pechar El patero en mis manos va Y a las patas le voy a echar El arisco esta vez no se me lo va a escapar Derrotado ya el animal Ella gritó cuando cayó Y en aquel chaparra la huella y baja quedó Ese guaynico no me ha dado Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión no vi Escondí a tu piel El amargo despiel Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti Pobre mi corazón Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti Pobre mi corazón Pobre mi corazón Como sufre Ay, 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 ay Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber No quieres saber Ni un poquito de ti Ay, 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 ay Concedimiento Cómo me duele mi vida Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti 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 Noける Ni un poquito de ti Remontaré los recuerdos de todo lo compartido Nostalgia siente mi pecho porque me falta un amigo Los violines han llorado el día de su partida Se fue camino pa'l cielo, esa es la ley de la vida Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Zúñiga decía, solo lloro mi pobreza Yo le agradezco a Dios por haberlo conocido Un hombre servicial y buen amigo Dolor siente por su ausencia, su amada la compañera Si pierde lo que más amas, el corazón sufre y pena Tristes cantan las charatas a orillas de la laguna Busco un coro en la ralada cuando se oculta la luna El monte quedó enlutado, hay silencios de torcazas En un trapel de caballo, él volverá la esperanza Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Zúñiga decía, solo lloro mi pobreza Tengo mi casa en los montes, lo mismo que el cardenal Le canto siempre a mi gente las cosas de mi lugar A mí me enseñó la vida a ser humilde y muy capaz Encillar un buen caballo, meterme al monte a cambiar Me gusta tener lo mío luchando, lo conseguí Mis campos, mis animales, donde vivo muy feliz Tengo una forja de copla que se está por rebalzar Voy a soltar la de una para poderlas cantar Si haces cosas de campo, constancias hay que tener Ser despierto y advertido, corajudo pa' correr Un cielo lleno de estrellas que las puedas contemplar Una vista al infinito donde quisiera llegar Así es mi vida sencilla, no soy más que otro señor Con lo poco me conformo mi criollo, así yo soy Tengo una forja de copla que se está por rebalzar Voy a soltar la de una para poderlas cantar Quiero hermanar con mi canto a todo el Chaco entero A mi Chaco boliviano, al paraguayo, también al Chaco argentino Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero He criado en Villamonte y es de ahí de donde yo vengo He cruzado el Pilcomayo, de madrugada al Bermejo Comí alforjitas cargadas de ilusiones y sueños Señores yo traigo las coplas de las mejores que tengo Mi nombre es Almiro Cuellar y es mi orgullo Mi orgullo ser el chaqueño Yo soy del Chaco señor, donde retoce el vagual Aquí se usa la vida con el mito del Chaña Arena y polvo me andar, Chaco adentro montarás Tira el azote con un grito y el arito no se va Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a las penas con el llama y se cantó Sin fronteras ni cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero en Chaqueño soy señor Mi destino es campeador, desconfío como el Chaco Solo he puesto a mi caballo cuando yo quiero ganar A la muerte soy carbón, fácil no me ha de llevar Cuando me cortan la vida, más lindo vuelvo a brotar ¡Segurito! Porcon y barro es mi hogar, en el techo nace el flor Aquí se asombra mi vida, siento orgullo de ser quien soy Sin fronteras ni cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero en Chaqueño soy señor